Gracias por seguir con nosotros. Esta semana hemos estado abordando en este espacio un caso que ha conmocionado a la sociedad dominicana en sentido general. Ustedes saben que el asesinato, la violación y el asesinato de la joven Paula Santana, podemos decir homicidio, porque el asesinato hay que esperar que el Ministerio Público igual determine, profundice las investigaciones que desde aquí obviamente lo estamos pidiendo porque a prima fase lo que hemos visto en la solicitud de medida de coerción deja mucho que decir del Ministerio Público. De hecho, en el primer momento cuando recibí la hoja de solicitud de medida de coerción no me quedaba claro si era un documento incompleto o si se trataba de la medida como tal. Al final comprobamos que sí, que sí era ello y dejaba un vacío grande, un vacío de saber cómo ocurrieron los hechos de manera precisa, es decir, el aspecto cronológico, las circunstancias que se dieron en torno a este caso. Entonces, desde aquí estamos pidiendo a las autoridades competentes a que tengan ojo avisor en este proceso porque hay muchas lagunas y con muchas razones todos nos estamos cuestionando qué ha pasado en el caso de Paula Santana. Sin embargo, quiero abordar un elemento ya un poco más amplio de todo lo que hemos tratado en esta semana y quiero referir de manera puntual a lo que dijo ayer el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo envió una nota de prensa ya ayer en la tarde-noche donde hacía referencia de que sancionaba a la empresa donde se produjo el caso de la joven Paula. Y lo que dice el Ministerio de Trabajo de manera específica es que la empresa Oscar Caribe LLC Interjet Holding ha sido sancionada por faltas graves y muy graves en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los artículos 6.11 del reglamento que tiene que ver con el aspecto de sanidad en el trabajo, también con el artículo 720 del Código de Trabajo de la República Dominicana. y que ha dispuesto de que esa nave donde operaba, donde funcionaba y donde se dieron los hechos no sea utilizado. Cuando vi el mensaje del Ministerio de Trabajo respecto a las sanciones graves y muy graves en las que habría encorrido la empresa en ese contexto, pues automáticamente me fui a lo que dice el Código de Trabajo respecto a este tipo de casos que es lo que ahora el Ministerio está diciendo. Y con eso quiero que tengamos mucho ojo porque siempre en este espacio hemos abogado y le hemos comentado de que cuando hay aspectos que no nos tocan de manera directa, nosotros no nos involucramos en pedir que hayan cambios y modificaciones, en que legislaciones y temas que son importantes para nuestra seguridad, salvo cuando ocurre un caso muy puntual, no vemos la gravedad de que no se haya actualizado el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Lo hablamos cuando ocurrió el caso de Marlene Martínez con la joven y su hijo Marlon que la asesinó. Hablamos siempre del tema de la necesidad de modificación del Código Penal para que hayan sanciones más drásticas, para que se aumente la pena de que se tipifiquen otros elementos. El Código de Trabajo tenemos años que se habla de que se propone modificar el Código de Trabajo y siempre se hace énfasis en el tema de la cesantía o no cesantía, de que si se quiere quitar o no se quiere quitar. Y hay otros elementos que vinculan a los empleados y las empresas que también son importantes pero no se han tomado en cuenta. Un primer elemento, dice el Ministerio de Trabajo, y eso es bastante delicado, es que ellos no han tenido evidencia de que la empresa, respecto al acoso que la joven decía que estaba siendo víctima, haya registro de esto. Y eso es muy grave, muy grave, por una parte. Por otra, el acoso laboral no está tipificado en la República Dominicana, que eso también es delicado. Sin embargo, por esas actitudes que dice el Ministerio de Trabajo, que se determinó en la empresa donde laboraba Paula, que era una joven de 23 años, que trabajaba en la madrugada, se iba del trabajo, salía a las 6 de la mañana de su trabajo, iba a su casa, se dormía, luego tenía que despertar en horas de la tarde para ir a sus estudios, porque aspiraba a hacer azafata, y que básicamente su vida discurría en ese entorno, de la casa al trabajo y del trabajo a los estudios, contrario a muchos ejemplos de jóvenes que hoy día no necesariamente están llevando ese estilo de vida. Cuando nosotros vemos una joven como Paula, que es llena de vida, con todas esas ilusiones y ese compromiso de trabajo y de superación personal, y que encontremos condiciones tan dramáticas, tan difíciles como la que ella vivió, hace que nosotros nos cuestionemos y que cuestionemos a la sociedad en la que estamos. ¿Por qué? Paula dio la voz de alarma, dio la voz de alarma porque pidió ayuda, pidió ayuda notificándolo en el entorno laboral y también lo hizo con su familia, pensando que probablemente pudiera tener alguna respuesta, alguna situación de que la salvase. A lo mejor ella no imaginó que la iban a asesinar, porque ella estaba denunciando acoso para impedir ser víctima de todo eso, sin embargo no imaginaba que la iban a matar. Pero lo grave de todo este elemento, y quiero irme a la resolución, a lo que dice el Ministerio de Trabajo, y es que por esas acciones que la empresa habría incurrido, le mandé a la producción, si me ayudan con una imagen que le mandé de unos artículos, porque ahí es que radica lo grave de ese contexto. Lo grave de esto es que el Ministerio de Trabajo ha sancionado por los artículos 720 del Código de Trabajo a esa empresa. Y la sanción de acuerdo al Código de Trabajo para estos casos, cuando se habla de casos de faltas graves y muy graves, ya yéndonos al artículo 721, que es donde dice claramente lo que podía ser sancionada la empresa, dice, las faltas graves son sancionadas con multas de 3 a 6 salarios mínimos. Las faltas muy graves con multas de 7 a 12 salarios mínimos. En caso de reincidencia se aumentará el importe por una multa a consecuencias. Y usted sabe cuánto es el salario mínimo en la República Dominicana para esta empresa, que el Ministerio de Trabajo acaba de decir que ha incurrido en faltas muy graves en torno a la seguridad de esa joven que estaba siendo acosada y que lo denunció a sus superiores. Usted sabe cuánto pagaría al Ministerio de Trabajo si tomamos en consideración, porque los tribunales asumen que el salario mínimo establecido para las multas son las del sector público. Y en el sector público el salario mínimo, podemos bajar aquí, el salario mínimo dentro del sector público son de 10 mil pesos, hasta donde yo encontré, y en otros casos te lo puedes encontrar de 12 mil pesos, pero el rango de salario mínimo para el sector público entre 10 mil y 12 mil pesos. Esa empresa que incurrió en esas faltas graves que ha dicho el Ministerio de Trabajo, faltas muy graves, solamente tendría que pagar como mucho, 120 mil pesos. La vida de esa joven de 23 años que iba de madrugada a trabajar, que se pasaba la madrugada trabajando, se iba a su casa, iba a dormir, dormía unas horas y luego se iba a estudiar para convertirse en azafata porque tenía planes hacia el futuro. Esa empresa que tuvo esa negligencia tan grave que al día de hoy se dice que las cámaras supuestamente no funcionaron, en un lugar donde estás operando con personas en horas de la madrugada, que tiene que tener mucho cuidado y según tengo entendido en las zonas francas, las vigilancias son bastante estrictas para los empleados, que usted incluso para ir al baño tiene que pedir permiso y se supone, y de acuerdo a lo que se ha dicho es que la joven pidió permiso para ir al baño, una empresa que incurrió en esas faltas tan graves que ha dicho el Ministerio de Trabajo, por la vida de esa muchacha no pagaría más de 120 mil pesos si lo calculamos a un salario mínimo de 10 mil. Y si usted lo calcula a un salario mínimo de 12 mil pesos, calcule los 12 mil pesos por los 12 salarios mínimos, 12 por 12 son 24, serían unos, déjame hacer el cálculo aquí con la computadora para que no me falle la memoria, aunque tengo también a Claudia aquí que es muy buena en términos de matemáticas, pero estaríamos hablando de 144 mil pesos. 144 mil pesos, suponte que el salario mínimo del sector público sean 12 mil y no los 10 mil que se aprobó en el 2019, esa empresa que cometió esas faltas tan graves que dieron como consecuencia la pérdida de la vida de esa joven en que usted solo ver a su madre y sus hermanas y su entorno familiar le desgarra el arma, porque era una muchacha que estaba comprometida, una muchacha que tenía visión a futuro y una muchacha que dio la voz de alarma, que denunció, y según tengo entendido otras personas habrían también denunciado temas de acoso en ese entorno laboral, que no se tomaron esos correctivos y esas previsiones, que la vida de ella y de todas las empleadas y todos los que están en ese entorno están en riesgo, y que nuestro código de trabajo, maravilloso código de trabajo que tenemos en la República Dominicana, cuando una empresa incurre en faltas graves y muy graves, te pueda tener como 10, 12 salarios mínimos lo básico, y si tomamos cuenta, el salario mínimo del sector público, 10 mil o 12 mil pesos no pasaría de 120 mil o 144 mil pesos, lo que le costaría a esa empresa la vida de Paola Santana. Por todas esas negligencias, que el Ministerio de Trabajo no lo ha dicho claramente, porque solo mandaron la nota de prensa y no tenemos el contenido de todo lo que ellos encontraron, pero simplemente nos dicen faltas graves, muy graves, se les sancionó a lo que establece el código de trabajo, y se les dispuso que no utilicen la nave. Para el Ministerio establecer que no se utilice esa nave, debieron ser varias las inobservancias por parte de esa empresa, que dieron al traste a que estableciera que estuviese esas faltas graves. Pero más aún, esas faltas graves en las que incurrió esa empresa, no representarían básicamente nada. Señores, la vida de una joven, una joven brillante, porque no estamos hablando, y vuelvo y reitero, no es que una vida vale más que otra, pero cuando usted ve a una joven que se levanta a trabajar, que decide trabajar en horas de la madrugada, que está estudiando, se está preparando, y que encuentra en todo su entorno ese ambiente, y que al momento de perder la vida, sea en el lugar donde se supone que debería estar seguro. Porque usted en el lugar de trabajo, sea como sea, en el ambiente como se encuentre, el lugar de trabajo se supone que es un área segura, o debería ser segura para usted. Y que en esa área que debería ser segura para usted, si a usted no le garantiza la integridad física, si a usted no le permiten, y no se dan esas condiciones para que su sanidad física esté garantizada, para que una empresa entonces simplemente tenga que pagar de multa en el Ministerio de Trabajo 120 mil o 144 mil pesos, dice mucho del Estado en el que vivimos, y dice mucho cómo nuestro Estado está legislando en favor del trabajador. Aquí siempre hemos hablado de la vida y la dependencia del trabajador en la República Dominicana, y cuando ocurran hechos como este, que ponen en evidencia todas las falencias que tiene nuestro sistema, nos obliga a que tengamos que cuestionar esas situaciones. Otro elemento que el caso de Paula ha dado al traste, y que también es importante que nosotros analicemos en este país, es el tema del acoso. La República Dominicana, de hecho la ley para el tema de violencia de género, tipifica el acoso sexual, pero no tenemos el tema de acoso laboral, sino que se te va del acoso sexual, el acoso sexual, y tiene como sanción un año de prisión, y 5 mil a 10 mil pesos de multa. Eso es lo que dice la ley dominicana respecto al tema de acoso sexual. No tenemos acoso laboral. Y en algunos casos, hay jueces que han interpretado el tema de acoso, lo vinculan con agresión sexual, y la agresión sexual le pueden dar 5 años de cárcel, que es una pena un poco mayor que está en nuestro Código Penal. Pero no tenemos esas otras tipificaciones. Y hay un estudio que se ha hecho en la República Dominicana, precisamente con relación al tema del acoso laboral. Señor director, ayúdeme a abrir el enlace que les compartí. Vamos a abrir la primera página, para que la gente pueda ver el título de ese estudio. Ese estudio lo encontré en el día de ayer, precisamente buscando si hay algún precedente de estadísticas de tema de acoso laboral en la República Dominicana. Y sí, hay un trabajo que se realizó en ese sentido. Dice, trabajo y justicia social, la violencia laboral en la República Dominicana, eso se elaboró en el 2022, es decir, hace menos de dos años. Y ahí está la fundación que la patrocinó, Frendic Ever, y otras instituciones. Pero, ¿qué dice ese estudio sobre el tema del acoso sexual y laboral en la República Dominicana? Que hay estadísticas bastante claras en ese sentido. Y voy a buscar de manera directa la página, para que nos vayamos ahí. Vámonos a la página 15 de ese estudio. En la página número 15 de este estudio, dice, sobre las características de la situación de las personas encuestadas. Respecto a la muestra relevada, en la encuesta online respondieron un total de 655 personas, que fueron las que participaron en el estudio. 445 mujeres, 204 hombres, y 6 personas de otras identidades. El 87% posee actualmente un trabajo remodelado, que es los datos que ellos han referido. Pero, ¿qué dicen estas personas en torno a haber sido víctimas de acoso sexual y laboral? Vamos a buscarlo en la siguiente página, que es donde está más claramente establecido lo que ellos plantean en torno a ese sentido. Es decir, tenemos un tema de acoso laboral en la República Dominicana que no está tipificado. Que no está tipificado con relación al acoso laboral. En la página 17 dice, Respecto a las comunidades vulnerables, las personas entrevistadas, tanto en el sector sindical como en el sector público, refuerzan el hecho de que las mujeres son quienes más experimentan situaciones de violencia. Una de las personas entrevistadas del sector sindical refiere que en su experiencia el 90% de las situaciones de violencia ocurrida en el ámbito laboral son experimentadas por las mujeres. Según la encuesta, que también el Ministerio de la Mujer hizo una encuesta respecto al acoso laboral y el acoso y la violencia de las mujeres, dice, según la encuesta experimental sobre la situación de las mujeres en la República Dominicana, el 68.8% de las mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Eso con relación a la violencia en sentido general. Pero hay un aspecto de la violencia en el trabajo. Esto, y lo voy a hacer muy rápido porque es un documento bastante amplio, pero no voy a poder compartirlo todo con ustedes. Ellos hablan de violencia psicológica en el trabajo y también de violencia sexual. La violencia psicológica y la violencia simbólica, que también es otro referente en el que ellos plantean. Pero yo básicamente me voy a situar a los aspectos de violencia psicológica y la violencia simbólica, que es a la que ellos hacen referencia. En la violencia psicológica, esta está en la página 18, la violencia más frecuente experimentada es la violencia psicológica. Sin embargo, al entrevistar, al revisar las cifras oficiales de ENESI, que es la encuesta que hizo el Ministerio de la Mujer, ellos hablan de algunos indicadores. Entre las personas encuestadas que han experimentado violencia psicológica, el 33% indica que han sido denigradas o ignorado sus opiniones profesionales. Otro 30% indica situaciones de acoso psicológico, el 30% hace referencia a ese punto. Es decir, ahora mismo el documento es bastante amplio. Anoche tomé algunos datos, pero sí quise mostrárselo a ustedes. Y pueden seguir bajando las páginas de ese documento, señor director, para que la gente vea que es algo bastante documentado y que algo tan cerca como hace dos años salió este estudio respecto al caso de violencia laboral en la República Dominicana. En la página 22 dice, la violencia sexual, que es el punto en el que quiero centrarme. Las siguientes violaciones son nuevas frecuentes, violencia sexual, que es uno de los tipos de violencia más graves y como exhibe la tabla número 7, suele manifestarse con mayor medida en las mujeres. ¿Qué dice esa tabla número 7? Que el 34% de las mujeres han recibido comentarios inadecuados acerca de su cuerpo y o su vestimenta. El 24%, el primero es el 34%, el segundo es el 24% han sufrido acercamientos físicos inapropiados. El 10% ha dicho que han sido hostigadas laboralmente por no acceder a intercambios sexuales o sentimentales. El 6% dice que le han solicitado favores sexuales a cambio de beneficio y o promociones laborales como forma de amenaza para no perder el trabajo. El 5% ha sufrido contacto físico con o sin acceso carnal o violencia y sin su consentimiento. Es decir, hay documentación sobre el tema de acoso laboral en la República Dominicana, pero no contamos con una legislación que pueda dar el acompañamiento a las mujeres y los hombres, porque en estos casos se dan en ambos sentidos. Sin embargo, las mujeres son las que están más expuestas a ese tipo de situaciones. Y en el aspecto económico también, algunas que no reciben el pago como si fuera en el caso de los hombres, porque para hacerle el aumento pues tienen que ceder a propuestas o al acoso sexual por parte de sus superiores o de otras personas que están en el entorno. Yo traje esto a colación para que veamos lo serio de este tema y lo poco que estamos trabajando y legislando sobre esto. En el caso de Paula fue bastante evidente porque el Ministerio de Trabajo dijo, no encontraron evidencia sobre los temas de las denuncias de acoso sexual que hizo Paula en el lugar de trabajo. Es decir, que no hay un protocolo o no hubo un protocolo para asistir los casos de denuncia por acoso sexual o acoso laboral en el entorno donde se encuentran. Y hay instituciones públicas y de hecho el PNUD, la organización que es un programa de Naciones Unidas, tiene unos sellos de igualdad y unos sellos que entregan instituciones públicas y privadas que van tomando las medidas de cara al ambiente laboral donde operan. Hay instituciones del Estado que se han certificado. Hace unos meses yo hice un trabajo sobre este tema porque hay instituciones que han establecido un protocolo para las denuncias de los casos de acoso, para cómo se van a tratar los temas. Pero eso se hace de manera voluntaria. No hay una política estatal. No hay unos lineamientos que tengan obligatoriedad para tratar estos casos. Y yo espero que esta situación que acaba de pasar con Paula Santana sea, digamos, el elemento que permita que en la República Dominicana empecemos a poner más atención al tema del acoso laboral, al tema del acoso sexual y a comenzar a establecer protocolos obligatorios para las empresas públicas y privadas, para las instituciones públicas y privadas, para las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, porque se dan en todos los segmentos. Entonces, que a partir de ahora se pueda legislar para mejorar esas, o para controlar y tratar de limitar que una mujer no sea víctima de acoso y que dé como consecuencia que pierda su vida en el entorno donde se supone que debería ser más seguro. Pero al mismo tiempo, que las empresas puedan tener sanciones realmente que sean ejemplificadoras. Señores, hasta el momento el Ministerio Público no está vinculando en la solicitud de medidas de coerción, que vuelvo y les digo, que me parece algo hecho de manera chapucero, muy rápido, porque no te da contexto, no te da nada. O sea, es una cuestión que tú no tienes por dónde partir. Que por lo menos ese Ministerio Público, y ojalá, y sabemos que las cabezas del Ministerio Público son bastante responsables y sensibles con el tema de la mujer, tengan mucho cuidado con este caso. Y que si la empresa tiene que ser sometida y que tiene que ser copartícipe en el aspecto, porque tiene responsabilidad por negligencia, porque sabemos que el Ministerio Público y las instituciones públicas, en el caso, por ejemplo, de cuando David de los Santos, que estaba bajo la jurisdicción de la policía en NACO, el Ministerio Público sometió a los agentes policiales por negligencia, porque tenían la responsabilidad de protegerlo. Y hay un precedente en ese sentido. Entonces, con esa empresa, ojalá también pase lo mismo. Porque las empresas tienen que garantizar la seguridad de sus empleados. No es posible que al día de hoy, me puedas decir a mí, el Ministerio de Trabajo, que esa empresa que cometió faltas graves y muy graves, solamente va a tener que pagar al Estado, porque eso no es a la familia, al Estado como sanción, 120 mil o 144 mil pesos. Porque eso es lo que está tipificado en la ley. Y después, y su responsabilidad, y esa muchacha que perdió la vida en un entorno laboral, y todo lo que hubo después, que lo más difícil incluso para la familia, porque dicen que los empleados que ahí trabajan tienen tanto miedo, que siquiera al velatorio de Paula fueron, siquiera a acompañar a la familia porque tienen miedo, supuestamente se habla de un tema de confidencialidad. ¿Qué confidencialidad de qué? ¿Por qué? Estamos hablando de una vida que se perdió en un entorno donde se supone que debía estar segura. Y que al final el Estado, solamente a esa empresa, se le va a imponer como sanción 120 mil o 144 mil pesos. Eso es burlarse de la sociedad. Eso es burlarse de esa familia. Es burlarse de Paula y del dolor de todo el que está sufriendo, porque ese caso ha marcado a toda la sociedad dominicana. Y debe de ser precedente. La atención hoy es llamar al Ministerio Público y a las autoridades competentes a que este caso no se quede así. Que profundicen todo lo que tengan que profundizar. Que investiguen y que si la empresa es responsable y tiene corresponsabilidad penal, pues también que sea sometida a la justicia. Porque no puede ser real. Que por la muerte de esa muchacha solamente van a tener que pagarle 144 mil pesos o 120 mil pesos al Estado. La vida de Paula no vale 120 mil pesos. No vale 144 mil pesos. Sea como usted lo quiera calcular, que si son 10 mil pesos el salario mínimo del sector público, si son 12 mil, sea como usted lo calcule. Porque eso no vale la vida de esa muchacha que estaba trabajando y que era una joya para esta sociedad. Porque cuando usted encuentra jóvenes así como ella, dedicadas a trabajar, esta sociedad acaba de perder una joya. que no fueron capaces de proteger a pesar de ella haber notificado y haber buscado ayuda para garantizar su integridad física. Y al final perdió su vida. El Estado no puede permitirse eso. Vamos a la pausa, señor director. Gracias. 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 Gracias.